Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Les voy a mostrar cómo instalar un APK con la aplicación CX Explorador de Archivos que está disponible en Android TV y Google TV. Comencemos. Una vez iniciada la aplicación tenemos que ir a donde dice Red, Acceso, ponemos Iniciar Servicio, nos va a aparecer una red FTP que tenemos que poner en la PC, un nombre de usuario y una contraseña. Vamos a ir a Mi Equipo o Mi PC, vamos a poner lo que nos aparecía en pantalla. Recuerden que a cada uno les va a aparecer una IP distinta, así que ponemos FTP dos puntos barra barra y la IP que nos aparece. Una vez que ponemos la IP nos va a pedir que ingresemos el usuario y contraseña que nos aparece también en la misma pantalla donde nos decía la IP. En Usuario ponemos PC y en la contraseña a cada uno les va a aparecer una contraseña distinta. En este caso va a aparecer la carpeta Device y los pendrive que tengo conectados a la TV. Vamos a ir a la carpeta de descargas. Acá vamos a pegar la APK. Ahí estamos pegando la APK. Carga rápida, así que lo vamos a dejar en tiempo real. Y ahí ya está pegado en la carpeta Download. En el televisor entramos en la aplicación, vamos a almacenamiento, Download, ahí tenemos la APK. Vamos a instalarla, nos va a pedir que vayamos a los ajustes para darle permiso a la aplicación. Ahí ponemos el permiso en CX Explorador de Archivos. Y ahí vamos a poder instalar la APK. Ponemos en instalar, ahí se está instalando la APK. Ahí está instalada. Recuerden gente, les dejo en la pantalla final el video completo de cómo funciona CX Explorador de Archivos. También se lo dejo en la tarjeta. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau chau.